Meneadito Ya todos no bailan en la discoteca Se mueven ahora, izquierda a la derecha Juegan, vacilan Ahí, ahí, ahí El Meneadito, el Meneadito El Meneadito, el Meneadito, el Meneadito, el Meneadito Ahí, 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 ahí Juegan, vacilan, vacilan, vacilan Ahí, juegan, vacilan, vacilan Ahí, juegan, vacilan Meneadito, el Meneadito En Brasil, en Curaçao En Puerto Rico y en la Calda, en Venezuela Meneadito, el Meneadito Ahí, 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 ahí El Meneadito, el Meneadito El Meneadito, el Meneadito, el Meneadito, el Meneadito Y ahí, 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 ahí Meneadito Meneadito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si me așteaptan un primar, așteaptan să ne curn, nu ne curniști, dar nu mai pot spune. Si me așteaptan un primar, așteaptan să ne curn, nu ne curniști, dar nu mai pot spune. Muzica